Una bola y un strike, a ver, elevado hacia territorio del Jardín Central, los Nacionales de Washington van camino a la Serie Mundial. Llegar a una Serie Mundial es el sueño de cada uno de los miembros de un equipo en Grandes Ligas, algo que ya disfruta Dave Martínez con los Nationals. Tras 15 temporadas y 10 equipos como Jardinero de la Gran Carpa, el neoyorquino de ascendencia boricua se unió al cuerpo técnico de los Rays de Tampa Bay como coach de banca de Joe Madden, una escuela que hoy está dando frutos. La pasada temporada y tras varios intentos de convertirse en dirigente de MLB, Martínez recibió el voto de confianza de Washington en el 2017. Un año después y sin su figura estelar, Bryce Harper, Martínez metió a sus dirigidos en la Serie Mundial a base de buen picheo, una oportuna ofensiva y sobre todo una camaradería que se demuestra juego a juego. Johnny Di Puglia, vicepresidente de Operaciones Internacionales de los Nationals, nos contó la clave del éxito del manager. Bueno, Dave Martínez para mí es una de las personas más positivas que yo he conocido en mi vida. Él casi tiene la misma habilidad humana como tenía Dusty Baker cuando estaba aquí con los Nacionales y cuando yo trabajaba con los Gigantes. Es siempre positivo, siempre viene al juego con la meta de ganar el juego de ese día. Los peloteros les gusta jugar por él. Para mí ha hecho tremendo trabajo, para mí yo creo que es un candidato para el manager del año para la Liga Nacional, de verdad. Tuvimos 19 y 31 en mayo y creo que el mejor récord en Grandes Ligas lo tenemos nosotros por la meta de él de ser positivo todos los días. Este obrero del béisbol ha demostrado que dando los pasos correctos se pueden hacer grandes cosas, como ya lo demostró ante los Dodgers y ante los Cardinals, los eternos favoritos de la Liga Nacional.